Para ello, bueno, vamos a iniciar con unos conceptos básicos. Lo primero de ellos es que me van a escuchar hablar varias veces del estatuto. Entonces, bueno, ¿qué es el estatuto? El estatuto se refiere a un conjunto de normas que regulan el ejercicio de la enfermería, tanto en tareas, responsabilidades, calificaciones de servicio, temas de concursos, vienen temas de honorarios y otros que hoy no van a ser abordados. El que vamos a abordar hoy es los tipos de concurso que existen. Bueno, la otra definición que viene por rebote sería, ¿qué es un concurso? Un concurso lo define el Decreto Ejecutivo 18190-S en el artículo 2 como un procedimiento de convocar, participar y seleccionar a quienes deseen ocupar un puesto vacante. Una tercera definición que va a ser necesaria durante esto es, ¿qué es un puesto? Bueno, un puesto es todo aquel, todo empleo, todo cargo o destino que va a ser una persona protegida por el estatuto y su reglamento. Dirán ustedes, bueno, ¿qué es una persona o qué es un cargo o un puesto que va a ser ocupado por alguien del estatuto? Bueno, todos los cargos que requieran una enfermera profesional deben de ser, son puestos que deben salir a concurso. Y finalmente, otro concepto que es importante que nos llevemos el día de hoy es la clase. La clase es el conjunto de puestos agrupados bajo un mismo título con tareas y responsabilidades similares. Entonces, ustedes habrán escuchado hablar de la enfermera 1 a la enfermera 8, que eso va dependiendo o aumentando, depende de la cantidad de actividades administrativas, a nivel de complejidad de las responsabilidades y ámbito de acción. Que si soy una enfermera responsable, un enfermero responsable de un departamento local, o si soy una enfermera o un enfermero responsable de un programa a nivel nacional, o de la institución a nivel nacional, o del servicio, o más bien, o de enfermería a nivel nacional. Vamos a ver, ¿qué es un concurso y qué es un nombramiento y por qué la gente lo confunde mucho? Creo yo que se confunde tanto por el hecho de que el lenguaje común los trata como iguales. Entonces, ustedes escucharán que cuando la gente dice, miren, es que salió un concurso de una enfermera en el área de salud de Bagaces, por decirles algo. Y nosotros de una vez nos alertamos y nos preguntamos, bueno, ¿de verdad es un concurso o es un nombramiento? Al final resulta ser un nombramiento y no un concurso. ¿Por qué hago esta diferenciación? Bueno, los concursos, como ya lo hemos venido mencionando, son regulados por el estatuto. Los nombramientos, no. Los nombramientos, lo que dice la ley 7085, es que son válidos siempre y cuando sean de manera temporal, y sean mientras que se logra concretar un concurso y, obviamente, finalizar el concurso y el acto de nombrar a la persona el vige a partir de. Entonces, Alonso está nombrado o queda en la plaza, perdón, de enfermero 1 del área de salud de Bagaces a partir de tal fecha. Y ahí termina el concurso. Los nombramientos, por el contrario, son temporales. Entonces, son estos mal llamados, que tampoco son ascensos, en los que uno pasa a ser el enfermero 1 del servicio de hemoinamia o el enfermero 1 de cualquier servicio que se nos venga a la mente. Esos nombramientos, en el caso específico de la caja, están regulados por una circular que tiene el número consecutivo GA-19234 y el GM-2780. Ambos son circulares del 2014, que son las disposiciones para los nombramientos y ascensos interinos de profesionales en enfermería. Como les decía, el artículo 15 del reglamento a la 7085, que es el decreto ejecutivo 18-191-S, nos habla de que estos nombramientos son regulados más bien por normativa interna y que son válidos siempre y cuando sean temporales y todas las otras cuestiones que ya les hemos visto. Sobre los nombramientos, el día de hoy no vamos a hablar. Sobre lo que vamos a hablar en concreto son sobre los concursos y los tipos de concursos que existen específicamente. Bueno, el estatuto lo componen una ley y un reglamento que ya me han escuchado mencionarlas. Bueno, está la ley 7085, que data del 20 de octubre de 1987, y está el reglamento, que es el decreto ejecutivo 18-190-S, que data de junio de 1988. Ambas normas han sufrido una serie de modificaciones a lo largo del tiempo, la más reciente en 2021. ¿Por qué? Cuestiones constitucionales. La sala constitucional ha dicho que hay una cuestión que debe corregirse, que hay un vicio de constitucionalidad por acá, pero bueno, ya eso se supone que hemos superado estas etapas de constitucionalidad y la norma que tenemos hoy, se podría decir que está libre de inconstitucionalidades, o al menos eso parece ser. Entonces, bueno, ¿qué dice la ley Estatuto de Servicios de Enfermería sobre los concursos? Muy importante. El artículo primero nos dice que esta ley dirige para toda institución pública o privada en la que se ejerza la enfermería. El privado es una de esas cuestiones que se ha cuestionado, no es del todo que no aplique dentro del sector privado la normativa o todo lo que es el estatuto, pero lo que son concursos en particular no aplica dentro del sector privado, o por lo menos no en toda su envergadura. Son temas puntuales los que le aplican al sector privado, porque obviamente también ellos tienen su derecho privado que los protege por otra parte. Por otro lado, tenemos el artículo 6 que nos dice, y es uno de los temas por los que estamos hoy acá, que los derechos y las obligaciones de los profesionales de enfermería en los que se refiere a concursos, ascensos, calificaciones de servicio, son regulados por el reglamento de esta ley. Pero vean qué importante que nos habla de los concursos. ¿Y qué dice el reglamento de la Ley de Estatutos de Servicios de Enfermería del 22 de junio del 88? Bueno, ahí vienen un montón de artículos que, como les menciono, nos hablan desde el artículo 20 que nos describe todo lo que son las responsabilidades, la supervisión ejercida, la supervisión recibida, las competencias, las tareas y todo lo demás sobre lo que es un enfermero 1, un enfermero 2, un enfermero 8, una enfermera 8. Y por otra parte, nos habla también de un, tiene todo un apartado, varios apartados más bien de lo que son concursos. En específico, y lo que nos interesa hoy, es el orden de los concursos y los tipos de concursos que existen. Entonces, se los voy adelantando. El primero es el concurso interno por traslado, el segundo es el concurso interno por oposición y atestados, y el tercero es el concurso por externo. Eso es lo que nos dice el artículo 7 del reglamento, que ese es el orden en que se deben seguir los concursos. Lo reitero, está primero por traslado, segundo por oposición y atestados, y último tenemos el externo. Si pueden apreciar las diapositivas, verán que hay dos cuadros, en azul y un tercero en anaranjado. Los cuadros que están en azul, lo que nos indican es que son a nivel interno, adentro de la institución, al seno de la institución. En este caso, sería dentro de la caja. Es decir, primero ellos tienen que hacer dentro de la caja, un concurso interno por traslado, que ya más adelante les voy a explicar de qué se trata. Luego vamos a ver un concurso, una segunda etapa, que es un concurso por oposición y atestados, que ya les vamos a hablar de qué se trata, y un concurso externo. Los azules, como les decía, son a lo interno, el tercero es a lo externo. ¿Qué busca esto? Bueno, hay varios motivos de por qué se hacen primero a lo interno y por qué se hace primero por traslado, después por oposición y atestados. Lo primero de esto es que las personas y los funcionarios públicos tienen un derecho de carrera administrativa. Hay que garantizar de alguna manera que se dé oportunidad por antigüedad dentro de la institución y dentro del, o más bien una antigüedad de ocupar el cargo, de estar ejerciendo como enfermero como tal. Hay algo importante que tal vez no es directamente relacionado con los concursos, pero que sí es importante que vayamos también teniendo presente, es que el tiempo como ejercido, como auxiliar, no se considera dentro del ejercicio profesional. Pero bueno, más adelante lo vamos a ver, o en otra oportunidad lo vamos a conversar más a profundidad. Como les decía, entonces eso nos garantiza de alguna manera garantizar la carrera administrativa, que se le dé la oportunidad de antigüedad a las demás personas, y además de eso darle oportunidad a las personas, en última instancia, a las personas de afuera. También nos garantiza de que los nombramientos dentro del sector público principalmente no se hagan, no se diga Alonso va para allá, y si la viene para acá, y la ni queda en tal puesto. Sino que se tienen siempre que sacar a concursos, y eso es algo muy importante. Importante recordar que es dentro de todo lo que es el aparato público. Ok. Vamos a hablar entonces sobre el primero de esos concursos, que es el concurso interno por traslado. Lo define el decreto ejecutivo 18190-S, que es el reglamento del estatuto, como el procedimiento de convocar o llamar a quienes deseen ocupar un puesto vacante que se encuentre en igual o inferior categoría. Hay algo importante, y tal vez si ustedes tienen por ahí un estatuto, o les hemos dado, o el colegio les ha dado en algún momento una copia de un compendio de leyes, que revisen a ver si la reacción es tal cual a la que yo les estoy dando. ¿Por qué? Como yo les decía, en un inicio de la sala constitucional han habido grupos de personas, asociaciones, que le han puesto alguna acción de inconstitucionalidad a partes del estatuto, y algunos de los, de la reacción ha sido modificada con el tiempo. La más reciente es esta, antes decía que eran solo personas que estaban en plaza, es decir, personas que ya estaban trabajando entre la institución y que ya habían concursado, y ya tenían la plaza asignada, las que podían hacer un concurso interno por otro lado. La sala constitucional, obviamente señaló que eso era inconstitucional, que eso no nos garantizaba una igualdad de oportunidades, todo lo contrario, sino que era una norma que era un poco, podría decirse, excluyente dentro de nosotros, y nosotras. Entonces, bueno, se dice que es en igual o inferior categoría. Es decir, ¿quiénes pueden concursar en esta etapa? ¿Quiénes pueden concursar en la primera etapa de los concursos? Profesionales de enfermería, enfermeros, enfermeras, que tengan su licencia profesional, con un puesto profesional de igual o menor categoría dentro de la organización, es decir, que estén nombrados como enfermero 1 al enfermero 8, y que cumplan los requisitos de la respectiva clase. Si me están solicitando ser un, si el concurso es para enfermeras 3, yo tengo que tener la maestría atinente al cargo que está en concurso, es decir, si yo fuera, si el concurso es para una enfermera, perdón, enfermeras 3 obstetras, yo tengo que tener obviamente la maestría, y no solo tenerla, sino que la tengo que tener registrada en el colegio para poder concursar en esa maestría. Adicional a eso, dentro de todo lo que se habla de los requisitos de la respectiva clase, incluye presentar todos los atestados que me generan el puntaje, todos los requisitos que se nos solicitan en el cartel, sí, que se nos solicitan en el cartel, y voy a volver nada más para que los vean rápidamente, que son esos que están al final, no sé si los pueden ver por acá, que son esos que están por acá, que son el puesto vacante, la jornada, el horario, salario, requisitos, lugar y plazo. Pero bueno, lo que les decía es que tenemos que presentar todos los atestados que nos garantizan o que más bien que cuando la Comisión Técnica de Enfermería llegue a evaluar sus atestados, determinen que ustedes o ustedes cumplen con los requisitos para ocupar ese cargo. Otro elemento importante es que no importa si están nombrados de manera interina o si están nombrados en plaza. Los requisitos los reitero nada más a modo de resumen, el primero podríamos decir es trabajar dentro de la institución, en este caso dentro de la caja, si fuera en el Ministerio Justicia y Paz, yo tengo que trabajar dentro del Ministerio Justicia y Paz, tengo que tener la licenciatura o el requisito académico que se me solicita, tengo que estar inscrito antes del Colegio de Enfermeras, tengo que estar activo, tengo que estar al día y un tercer requisito es obviamente cumplir con todos los requisitos adicionales que se me solicitan, perdón, trabajar dentro de la institución que tira el puesto a concurso. Un pequeño ejemplo, sale un concurso en el Ministerio de Salud, entonces es un puesto de Enfermera 1, entonces todas las Enfermeras 1 o más bien, hablemos de una Enfermera 2, sale un concurso, una Enfermera 2 que vendría siendo como una coordinadora de un programa a nivel local, sale este concurso, toda persona que tenga un grado de Enfermera 2 o un cargo de Enfermera 2 o un cargo de Enfermera 1 puede concursar en esta etapa para abajo o igual de la categoría que está en concurso. El segundo, el segundo tipo de concurso sería el interno por oposición y atestados, que es definido por el reglamento del Estatuto como un procedimiento de convocatoria y participación de una o varias personas en un mismo ente empleador, es decir, dentro de una misma institución, Caja, Ministerio de Salud, Ministerio de Justicia y Paz, que pretenden ocupar un puesto por ascenso una vez agotado el procedimiento de concurso interno por traslado. Termina los 15 días que va a ser publicado el cartel, todas las personas presentan sus atestados, la Comisión Técnica de Enfermería llega, hace la revisión de los atestados, pasan 60 días, se cumplen otros 30 días para apelaciones, 15 días más que le dan ahí a la persona para que diga si sí acepta o no acepta la plaza que ganó, pero resulta que dentro de todo este proceso de traslado, por ejemplo, les pasa en los ministerios muy pequeños como el Ministerio de Hacienda, el Ministerio, no sé, cualquier otra institución del Estado que sea pequeña, Banco Central, por ejemplo, ellos solamente tienen una o dos enfermeras trabajando dentro de la institución, entonces llegan y le dicen a Alonso, Alonso, si usted se quiere pasar para la plaza que se desocupó en tal parte del país, yo la rechazo, entonces tienen que sacar a la segunda etapa que es el interno por oposición y atestados. Ahora sí, ¿quiénes pueden concursar en esta etapa del concurso interno por oposición y atestados? De nuevo, todo profesional de enfermería que labore en la institución, pero en este caso no tiene que estar nombrado como enfermero, puede estar nombrado como auxiliar de enfermería, puede estar nombrado como pasa en el Ministerio de Justicia y Paz como custodio, puede estar nombrado como secretaria, puede estar nombrado en cualquier otro puesto, pero tiene que tener sí o sí como requisito trabajar dentro de la institución y que cumplan con los requisitos de la respectiva clase. Reitero, en el caso de un enfermero 1, tener la licenciatura en enfermería, si hubiera algún otro requisito legal que por norma de habilitación o por alguna otra normativa se pida, qué sé yo, que yo tengo que tener el RCP al día, entonces, obviamente, tengo que cumplir con ese requisito. En este caso, no importa si el nombramiento es, o en este caso tampoco importa si el nombramiento es interino o es en plaza, es decir, no importa si yo trabajo como auxiliar de enfermería interinamente o si tengo plaza. Sea como sea, cual sea la condición, mientras que yo trabaje dentro de la institución y tenga los requisitos, yo puedo concursar en esta etapa concursal, en esta parte del proceso concursal. Ahora bien, vamos al último de los concursos que sería el concurso externo que es un procedimiento de convocatoria y participación, así lo define el reglamento, de una o varias personas que pretenden ocupar un puesto una vez agotado el procedimiento del concurso interno por oposición y atestados. En este caso en particular, creo, con todo el temor de equivocarme, que en la caja, por ejemplo, nunca se ha presentado, pero como les decía, hay ministerios que son tan pequeños que no se llenan por traslado, la plaza no se ocupa por traslado, no se ocupa por oposición y atestados, entonces hay que abrirlo a todo el público, todos los enfermeros, las enfermeras que trabajen fuera de esa institución pueden concursar en esta etapa concursal. En esta etapa concursal es muy difícil que pase dentro de lo que sería la caja, pero bueno, igual se los explico brevemente para que lo comprendan. Igual ustedes pueden concursar siendo de la caja en un concurso que tiene, qué sé yo, el Ministerio de Justicia y Paz, perdón que le ponga esos tres ministerios de ejemplo, pero son ministerios que si no me equivoco están con algún proceso concursal pendiente o por desarrollarse o que se acaba de recién desarrollar. ¿Quiénes concursan? En este caso todo profesional de enfermería, igual tiene que estar inscrito en el colegio de enfermeras, tiene que tener la licencia al día, tiene que encontrarse al día con sus obligaciones económicas, no estar suspendido y además de eso no importa si están nombrados interino o en plaza, sea en otra institución y no importa si laboran o no en la institución con el puesto que tiene el puesto disponible. Básicamente esos son los tres tipos de concursos, como les decía es una presentación muy corta porque es un tema sencillo que se puede si se puede ver así que nada más describir cuáles son los tres tipos de concursos que existen dentro del Estatuto de Servicios de Enfermería y también les hacía alguna diferenciación dentro de lo que es un concurso y un nombramiento que son materias completamente diferentes, unas son reguladas directamente por el Colegio de Enfermeras, otras, el Colegio de Enfermeras tiene cierta injerencia pero son reguladas por la normativa interna de cada institución, por ejemplo el Ministerio de Salud no tiene una circular sobre disposiciones de nombramientos interinos sino que ellos tienen un proceso un poco particular. Pero bueno, hasta acá les traía esta pequeña presentación, yo de verdad les invito brevemente a que me hagan todas las consultas que tengan, para mí el tema puede ser muy sencillo, no significa que sea así, entonces yo no sé compañera Priscila si hay alguna consulta, algún comentario, alguna duda, sino mientras que tal vez resolvemos si hay preguntas o comentarios yo sí quería hacerles aclarar algunas dudas, ¿cuánto tiempo puede por ejemplo demorar entre el concurso por traslado y el concurso por oposición de atestados? Va a depender. En el caso de la caja puede durar meses a un poco más del año entre apelaciones, entre que la Comisión Técnica de Enfermería revise los miles de atestados que les van a llegar, haga las consultas que tenga que realizar, entonces puede pasar muchísimo tiempo, puede demorarse meses entre un tipo de concurso y otro. Más, si vemos que cada persona tiene 15 días para responder si quiere o no quiere la plaza, entonces por ejemplo vamos, primero el que obtuvo más puntaje por traslado fue Alonso, entonces Alonso le preguntan si se quiere ir para San José de Alonso, dice que no, entonces van y le preguntan a Fernando, Fernando dice que no y así vamos a seguir avanzando hasta llegar a alguien, todos ellos tienen 15 días, entonces imagínense cuánto tiempo se puede demorar esto en concluir, pero lo bueno es que ojalá se eche a andar, entonces como les decía va a ser muy muy relativo cuánto tiempo se pueda demorar entre un concurso y otro. Bueno doctor Alonso, pues definitivamente muchísimas gracias por esta amplia charla, definitivamente tenemos muchísimos comentarios en Facebook, pero bueno por un asunto de tiempo va a ser complicado responder cada uno de ellos, una pregunta recurrente que nos hacen es ¿cuándo es el concurso? por ejemplo Alonso Mira, el concurso es inminente que tiene que haber un concurso, había una situación legal de fondo que estaba deteniendo todo lo que eran los concursos dentro de la caja y en general dentro del aparato público, ya eso se resolvió, es inminente que va a haber un concurso, yo no les podría adelantar una fecha, pero sí sé que va a ser inminente, estamos hablando de que la ley dice que son 15 días desde que se genera una plaza vacante a que salga en concurso, entonces imagínense ustedes qué tan inminente es que salga este concurso, pero con una fecha específica así no podría adelantar yo. Ok, perfecto, para las personas que nos están consultando si esta transmisión queda grabada, pues por supuesto todos nuestros productos audiovisuales quedan colgados en la página de Facebook y también pueden consultarlos a través de nuestro canal de YouTube donde nos pueden encontrar con el nombre de Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Bueno, Alonso, creo que ante la magnitud de comentarios pues te dejamos esa tarea, ¿verdad? De parte de Fiscalía para que le den la debida atención. También me dicen que cuál sería su contacto para que puedan pues también plantear otras dudas me imagino más detalladas que tienen muchos de los agremiados que nos están viendo en este momento. Claro que sí, con muchísimo gusto la Fiscalía del Colegio siempre está abierta para cualquier consulta, sea sobre esto, sea sobre otro tema, pero bueno, nos pueden contactar ya sea al teléfono 2519-6805, nos pueden contactar al correo fiscalía arroba enfermería punto cr o pueden contactarme directamente al correo acascante arroba enfermería punto cr sea para este tema o para cualquier otro. Con muchísimo gusto, nosotros siempre respondemos todas las consultas, igualmente las preguntas que no podamos responder por el tiempo, si son preguntas o son consultas que nosotros vemos en los comentarios de la transmisión, después los contactamos, no se preocupen que siempre y cuando tengamos los datos de ustedes, nombre y apellidos, nosotros los vamos a contactar para hacerles la aclaración que quepa. Aquí antes de terminar, dice María Alejandra García Retana, ¿cuentan los días de experiencia en el puesto o en el momento del concurso se debe estar en el puesto por el que se opta? Sí, esa pregunta es muy importante y la vamos a abordar más a profundidad en otra ocasión, pero vean, cualquier experiencia que se tenga como enfermero es considerada dentro de los concursos de enfermería, no importa dónde haya elaborado yo, puede ser en una empresa privada, puede ser en una empresa pública, siempre y cuando se cumplan una serie de requisitos que se debe haber ejercido más de un año como enfermero, eso me va a generar puntaje y recuerden que no es lo único que genera puntaje, están los atestados de educación continua, están los atestados de calificación del servicio, hay muchos otros elementos que suman, pero eso lo vamos a ver más adelante con muchísimo más detenimiento y yo estoy seguro que va a haber muchísimas preguntas. Así es, doctor Alonso, bueno, también importante antes de cerrar que queremos hacerle la invitación a todos ustedes porque también el jueves 21 de abril, o sea, este mismo jueves, vamos a estar abordando también con el doctor Alonso el tema de calificación de atestados e impugnaciones, así que si ustedes tiene, usted tiene, ¿cómo se llama?, pues bastantes dudas sobre el tema, pues le invitamos a que agende esta fecha para que aborde todas las dudas con el doctor Alonso y de igual manera el martes 26 de abril vamos a abordar el tema de cómo elaborar el currículum vitae para el proceso concursal, un tema muy importante que estará a cargo de Víctor Zamora Murillo estos webinars se van a estar realizando en un horario de 4 a 5 de la tarde así que a estar al pendiente de todas las redes sociales y reitero si usted vio tarde esta transmisión le invitamos a que lo visualice más tarde en YouTube y también en esta plataforma de Facebook igual realice las consultas que nuestros compañeros de Fiscalía van a estar atendiendo todas y cada una de estas dudas este ha sido un webinar a cargo de la Unidad de Desarrollo Profesional y la Unidad de Comunicaciones del Colegio de Enfermeras de Costa Rica de nuestra parte doctor Alonso muchísimas gracias y a todos ustedes por su sintonía que tenga una excelente tarde y nos vemos el próximo jueves hasta pronto gracias 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 180 preguntas, ¿no? Gracias.